Para este curso no vas a necesitar muchos requisitos, lo único que vas a necesitar es tener algún que otro conocimiento de JavaScript, es bueno tener algún conocimiento de testing pero tampoco es extremadamente necesario y es importante que tengas instalada la versión 14 o superior de Node y actualmente en este proyecto vamos a utilizar la versión 16. Conocimientos de Git no son tan requeridos pero sí que son necesarios para moverte a lo mejor entre las clases y este va a ser el repo en el que vamos a estar trabajando. Otro recurso bastante importante que debes de tener siempre presente a mano son la documentación oficial de Cypress. La versión que vamos a utilizar de Cypress es la 9.3.1 y otra recomendación muy importante es utilizar NVM. ¿Por qué? Porque así podemos jugar un poco entre versiones. Es solo una recomendación y si eres un usuario de Windows este link no te servirá pero dentro de este link te explica cómo puedes instalar NVM con Windows. Sobre el repositorio que tenéis en esta diapositiva podréis ver que se explica un poco el proyecto, cómo arrancar el proyecto que lo veremos más adelante y también os vendrán alguna lección. Entonces cuando veamos pues comandos pues tendremos aquí un poco lo que veamos sobre comandos. En el siguiente vídeo lo que explicaremos será nuestra aplicación, la aplicación que vamos a utilizar para testear, la cual se llama TVMaze. WIndić. 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 ¿Cómo van a la explicación? Movíticos.